Antonio David está loco. Olga Moreno echó a David Flores de su casa. La vida de Antonio David Flores, 47 años, se desmorona. La imagen de familia feliz y bien avenida que siempre había intentado dar ya no se sostiene. Olga Moreno, 47 años, dolida por todo lo vivido con su ex marido y la pareja actual de este, la reportera Marta Riesco, ha decidido tomar las riendas y cambiar radicalmente. La ganadora de Supervivientes quiere empezar una nueva vida en Madrid y junto al hombre que está a su lado, Agustín Etienne. Para ello, claro, debería abandonar Málaga y no solo eso. Olga habría pedido a su ex que su hijo David, 24 años, abandonase el hogar que hasta ahora han compartido. Arranca una nueva era. Olga Moreno lo tiene claro. Tras los últimos enfrentamientos vivido con Marta Riesco, la ex de Antonio David quiere cortar por lo sano. Dolida por todo lo vivido y ya muy alejada del que fuese su marido, Olga ha tomado la decisión de abandonar Málaga para instalarse en Madrid. Una determinación nada sencilla, claro, pues allí tiene toda su vida. Este paso no lo hará sola. Olga pretende instalarse en la capital junto a su novio, Agustín Etienne. La estabilidad que ha encontrado en esta nueva relación ha sido el detonante para cambiarlo todo. Para ello, Olga habría pedido a Antonio David que su hijo David abandonase ya el hogar familiar. Hasta ahora, el hijo de Rocío Carrasco había residido con ella durante los periodos en los que no estaba con su padre. Esto ya no va a ser así. El joven se quedaría en casa de su hermana Rocío Flores y no en la de Olga. El paso que rompe definitivamente la imagen que, hasta ahora, habían querido dar de cara al público. ¿Quién cuida al hijo de Rocío Carrasco? El hijo de Rocío Carrasco y Antonio David y su lugar de residencia ha sido uno de los puntos más controvertidos tras la separación de Lexgardia Civil y Olga Moreno. Lejos de lo que habría podido pensarse, David Flores se instalaba en casa de Olga durante el tiempo que su padre pasa en Madrid con Marta Riesco. Era la ganadora de, supervivientes la que se hacía cargo de él y ejercía las labores de paternidad. Un extremo que Moreno ya vaticinaba años antes preguntada por una hipotética separación de Antonio David. El niño se quedaba con ella. La buena relación que existe entre David Flores y la hija de Olga Moreno y Antonio David hacía que éste se sintiese más cómodo viviendo en el hogar familiar. No obstante, la cercanía de Rocío Flores, ya independizada, hace que David pase muchos días con su hermana. Muy unidos, es habitual que la propia Rocío comparte instantes vividos con sus hermanos a través de sus perfiles en redes sociales. La nueva vida de Olga Moreno Olga se ha cansado. Si en un primer momento trataba de poner distancia y alejarse del foco mediático tras confirmarse la relación de Antonio David y Marta Riesco, parece que ahora la situación ha empeorado. La última polémica protagonizada en redes sociales por la reportera de Telecinco habría hecho que la ganadora de supervivientes acelerase sus planes. Moreno quiere cambiar de residencia aunque son varios los miedos que le asaltan. ¿Cómo va a gestionar la mudanza y su nueva realidad con Agustín Etienne? Según relataba Belén Esteban en, Sálvame, Olga se encontraría inquieta por el cambio. Ve que lo que ha pasado con los hijos de Rocío Carrasco le puede pasar con la personita, explicaba la colaboradora. Extremo que evidenciaría que la relación entre Antonio David y Olga podría no ser tan sencilla como se habría afirmado en el pasado. David Flores, alejado de su madre Rocío Carrasco El amor con el que Rocío Carrasco ha hablado siempre de su hijo David es incuestionable. La hija de Rocío Jurado se rompía durante la grabación de ambas partes de su documental al tener que abordar la distancia que vive con su hijo. Él no ha tomado determinadas actitudes porque no se lo han permitido. Claro que me echa de menos, afirmaba tajante y sin dejar margen a duda alguna. Lo sé, no hace falta que nadie me lo diga. Él tenía mucho rollo con nosotros. Hablo de él sin pena porque sé que él es feliz, explicaba la hija de Rocío Jurado. Ni pena por él es por la utilización que ha sufrido o porque esta persona ha utilizado estas circunstancias de este niño, que es su hijo, para hacer más daño, más mal y para lucrarse. La hija de Rocío Jurado La hija de Rocío Jurado La hija de Rocío Jurado